Octubre es un mes asociado a la memoria histórica, a los movimientos sociales que reclaman justicia y acceso a la verdad. Octubre en México no se olvida y en ese contexto el repositorio digital en Memórica creó la sección titulada No Olvidamos. Para que nos cuentes más sobre este proyecto tenemos el gusto de saludar vía videoconferencia al doctor Álvaro Rodríguez Luébano. Él es historiador y encargado de la Subdirección de Contenidos Históricos y Culturales de la Dirección de Memoria Histórica de México. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todo el auditorio de la Red Educación. Pues un gustazo de estar aquí nuevamente con ustedes para hablar de este proyecto que ya llevamos más o menos un año trabajándolo. Y bueno, pues tiene que ver con el hecho de desarrollar una serie, digamos, de iniciativas para apoyar el derecho a la memoria, pues que ya saben, consiste en practicar, recordar y traer al presente todo aquello que dignifique, pues, a las víctimas de violaciones graves en sus derechos humanos. Álvaro, ¿en concreto de qué va esta sección? No olvidamos cuáles son los ejes temáticos, vaya las historias o casos que son reflejados. Mira, como ustedes saben, en la historia de México, el tema de los derechos humanos es importantísimo. Y digamos, como que en los últimos años se ha abierto, sobre todo, una beta muy importante en materia de memoria, de estudio de la memoria, para estudiar la memoria en un gran, digamos, en un espectro más amplio. O sea, se hacen cortes a veces necesarios, como el de 68, que marca un mito importantísimo en la lucha por los derechos y por el restablecimiento de los derechos de las víctimas de aquella masacre. Entonces, lo que hemos estado también revisando, junto con otras dependencias, como la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con la CNDH, por ejemplo, y con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pues es un proyecto de acompañamiento también, por ejemplo, a organismos como el Mecanismo de Impulso a la Memoria, que trabaja junto con la Comisión de la Verdad. Y en esto, pues estamos sobre todo desarrollando en muchísimos, digamos, en muchísimos ejes, temas que tienen que ver con eso, con el impulso a la memoria, con visibilizar sobre todo temas que tienen que ver y que han afectado a la sociedad mexicana, pues como es el tema de la violencia de Estado y el tema de la violación grave a los derechos humanos. Creemos que este proyecto va en buena medida a visibilizar no solamente temas que tienen que ver con la represión, digamos, de Estado a movimientos sociales, a huelgas, digamos, de trabajadores, a huelgas campesinas, y bueno, entre muchas otras, a personas directamente afectadas por el tema de la violencia. Y es ir también entendiendo y visibilizando un proceso extremadamente complejo del abuso del poder y del uso de la violencia en contra de la población mexicana. Entonces, no olvidamos, básicamente, pues es una sección de memórica que trae a colación temas y colecciones de documentos, ¿no?, que están relacionados todos con, pues sí, con el tema de la defensa de los derechos humanos, pero también con temas que tienen que ver como el brazo violento, digamos, del Estado se activó en temas fuertes como represión, persecución, desaparición forzada, en fin, temas sensibles que han tocado a la población mexicana y que la población mexicana también, digamos, tiene derecho a conocer y tiene derecho a acceder a una serie, digamos, de fuentes de primera mano y también a fuentes especializadas, es decir, a fuentes de especialistas académicos que sobre todo llevan mucho tiempo trabajando estos temas y que creemos que es el buen momento también para empezar a desarrollar un diálogo más profundo y por lo tanto también un diálogo más amplio con las audiencias, con la población, ¿no? Entonces, temas que van, digamos, desde las huelgas ferrocarrileras, la represión a líderes de trabajadores, represión a movimientos como el enriquecismo que se dio durante la década de los años 50's, hasta llegar a los movimientos médicos, el movimiento de maestros, los movimientos magisteriales importantísimos, los movimientos estudiantiles y esto, pues, conecta la segunda mitad del siglo XX hasta nuestra actualidad, digamos, hasta nuestro presente, ¿no? Hasta temas que tienen que ver con el caso Ayotzinapa y de esta manera, pues, lo que intentamos hacer también en esta sección de No Olvidamos es tener una, digamos, un panorama amplio, como una línea del tiempo que se ocupa sobre todo de casos que han sido, por alguna razón, invisibilizados en la historia de nuestro país, en la historia reciente de México. Doctor, en este sentido te quiero preguntar, sin duda, no era documentada, andaba perdida, ese es el trabajo que ustedes están haciendo en estos momentos y por qué consideras que es importante cultivar la memoria histórica y colectiva, sobre todo en este tipo de casos en donde tal pareciera que, de nueva cuenta, la visión de los vencidos, como nos señalaban los maestros en las escuelas, es la que está prevaleciendo, pero ahora con el trabajo de memórica, esto se está invirtiendo. Sí, el trabajo de, tanto de historiadores como de defensores de los derechos humanos y gente que trabaja también en las dependencias, pues, digamos que estamos construyendo un, digamos, un campo de estudio que, como dices tú, en administraciones anteriores se había soterrado y que creemos que es importantísimo porque funda también una responsabilidad en las instituciones de gobierno, es decir, en el párrafo tercero del artículo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, pues, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, también esto obliga a todas estas dependencias a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Mucho de estos temas está y se contiene en su forma documental en archivos, como ustedes saben. Entonces, digamos que hacer un trabajo en este momento coordinado, hacer un trabajo colegiado, hacer un trabajo consensuado, nos va a permitir, sobre todo, ser mucho más sensibles de las demandas que se están promoviendo de parte de los actores directos, de los actores implicados, que en este caso son las familias de las víctimas y las víctimas de la violación grave a sus derechos. Y en esto lo que hacemos, pues, en memórica es básicamente coadyuvar, a que tanto los especialistas, pero también como los representantes, los titulares y los servidores públicos, tengamos, sobre todo, herramientas, información clara y, sobre todo, esta sensibilidad para, sobre todo, para reconocer, pues, que en materia de verdad, de justicia y de reparación, tenemos un campo muy importante de construcción, se está construyendo, es una cosa que no se había visto en administraciones anteriores y que es urgente trabajarla de manera conjunta, de manera ordenada y de manera respetuosa. Pues, ahí está. Muchísimas gracias, Álvaro Rodríguez. El Luebano, rápidamente, ¿dónde podemos acceder a No Olvidamos? Y, en general, a todo el trabajo documental que han estado realizando en Memórica, como siempre, agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias, Alexia. Pues, sí, miren, la página digital es www.memoricamexico.gov.mx. Pueden entrar a la parte del home y se van a encontrar un primer banner que dice No Olvidamos. En esa sección pueden encontrar colecciones que están, digamos, relacionadas con todos estos temas que tienen que ver con todo este largo periodo de violencia de Estado y pueden también revisar algunos documentos de especialistas, infografías, testimonios y documentos que básicamente son también libros digitalizados de las dependencias que les acabo de mencionar, que están colaborando junto con nosotros y que estamos nosotros también coadyuvando junto con las otras dependencias, pues esto, ¿no?, a poner atención sobre todas las recomendaciones de las Cortes Internacionales, de los organismos internacionales, también como la ONU, ¿no?, que han trabajado mucho en este tema de señalar, pues, la importancia de trabajar y de atender estos temas urgentes. Muchas gracias, doctor Álvaro Rodríguez Luevano, encargado de la Subdirección de Contenidos Históricos y Culturales de la Dirección de Memoria Histórica de México. Muchas gracias y continuamos en comunicación. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Gracias. Gracias.